La Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos ordenó retirar del mercado 65.000 toneladas de carne vacuna tras detectar que un frigorífico de California había introducido en la cadena alimentaria ganado en condiciones sanitarias deficientes. Esto lo anunció el secretario del área, Ed Jaffer, quien dijo que el frigorífico Hallmark-Westland Meatpacking Company había carneado ganado no apto para el consumo humano. La carne había sido vendida a escuelas, depósitos de alimentos para emergencias y reservas indígenas, según informó la agencia alemana de noticias DPA. Jaffer señaló que el frigorífico había violado las medidas de protección contra enfermedades de origen vacuno como la encefalopatía esponjiforme bovina, es decir, la enfermedad de la vaca loca, y otras como las bacterias Escherichia coli, Salmonella u otros factores patógenos. La medida del Departamento de Agricultura estadounidense involucra a todos los productos elaborados por este frigorífico desde el 1 de febrero del año 2006. Cabe señalar que el retiro de estas 65.000 toneladas es el mayor de la historia de los Estados Unidos, cuadruplicando a las 15.900 toneladas del año 1999, el de mayor volumen hasta ahora. ¡Gracias!